Muy buenas tardes mi gente del canal, me ha llegado esta TV, Malka LG, el cual posee la típica falla de que enciende y al rato se para, estos tipos de televisores mi gente son unos televisores muy buenos, cabe mencionar que esos televisores duran mucho en su función, duran hasta 4 y 8 años antes de dañarse es decir que son bastante buenos lo primero que se le daña es el playback y así sucesivamente pero en este caso ese tiene el playback bueno, según es el cliente se ve perfectamente pero se apaga pero cuando conecto aquí la red eléctrica me doy cuenta que el televisor esta desenfocado y aparte de eso se para el desenfoque que tiene mi gente es a causa del zócalo al tener tanto tiempo de uso porque son muy buenos el zócalo se sulfata crea una lama como verde y eso hace que se vea un poco opaco y desenfocado entonces la otra parte en el cual se apaga eso corresponde a soldaduras frías soldaduras que se pudren a través del tiempo y crea un falso contacto y el TV se apaga esas son las típicas fallas de sus 80 realmente tengo varios años que ya dejé de trabajar con ellos pero la petición de los clientes estoy empezando de nuevo ya que empezaron a traerlo porque recibí uno ese gran coin tiene que ser metido es decir que este video está dirigido a ustedes y vendrán más voy a pasar a encender para así mostrarles la falla que tiene y entonces daremos solución y el gustico que nos encanta que gustico a la pantalla riquísimo yo quiero más busca las recetas del gustico en los empaques y en el canal de youtube doña gallina rd del sabor dominicano la doña extra que sabe las recetas del gustico cada semana estaremos sorteando 3 premios de 50 mil pesos al comprar esbel registra tu factura en www.reba falla vamos a desarmar y a contactar donde están los falsos contactos y a limpiar el zócalo y darles uso manita arriba seguimos muy bien mi gente del canal pudimos resolver el problema de la tv simplemente con resolver las pistas que ya estaban sulfatadas y llamas en el zócalo del tubo de la pantalla y el chasis teníamos también una resistencia que alimenta al flyback el cual también estaba sulfatada en su pin esta es la razón por la cual el tv se apagaba de vez en cuando ya que soldamos todo y lo dimos a prender tuvimos una pequeña desenfocacion y pudimos resolverlo con el nuevo del playback es decir que este tv era un mantenimiento el cual le faltaba por el tiempo de uso es decir que ya todo esta perfecto le mostrare el video de como quedo y pueden notar acá ya tenemos el enfoque pueden notar las letras pueden notar las letras ya saben todo y el tv ha quedado a la perfeccion si cambiamos canal podemos notar que ya todo esta bien esto es un nuevo video mas para la coleccion de video de Mario Electronica tutoriales pidiéndole que le suscriba a mi canal compartan mi video y así mi canal podrá crecer el video de los tv LG resuelto fácil y sencillamente simplemente hay que seguir esos pasos y su tv quedara nuevamente en perfecto estado dale like y comparte maryo tutoriales mario electrónica tutoriales Gracias.